El lote 3, 268 los terneros, fíjense qué linda hacienda, bien, bien de invernada, lindos todos mestizos, hay Jérefor, Negros, Careta, una hacienda bien flaca para echarle kilo y ganar mucha plata a gente. Señores, 30 días, son 68, jaula completa, en tapar qué se encuentran, arriba lo que me digan, razonable, lo abro, vamos, qué me dijeron, cuánto hay, deberían valer 140 caminando, liberal estamos, qué me dicen, gracias, 25, lo que vale mucha más plata y me tiré a la pileta, 125 y 27, 27, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31 y 2, 31, 31 tengo y 2 pido, 31, 31. 31 tengo, 31, señores, vamos, le cabe plata a esto, me parece que están quietos, leoncito, vamos, 131, 32, 32, 32, 32, agropecuaria, Raulito, tu amigo conectado, va él con la oferta, gracias, gracias, gente, gracias, gente, Roberto, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 132, me parece que le cabe un poquito de plata, por eso sigo haciendo fuerza, pero vamos, ustedes me dicen, gracias a todos, vamos, un esforcito, 35, 35, 35, enriquito, querido, gracias, 35, 35, 35, 35 tengo, 35, 35, 35, 36 entró, 36, enrique, 37, un esforcito, vamos, y seguimos, 36, 36, 36, 36, tengo y 37, espero, gracias, gracias, 37, 37, muy linda hacienda, 37 y 8 ahora, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 137 pesos, unos pesos, dos, y no espero, muchas gracias a todos, 137 y fue, también, gracias, gracias, enrique, conectado, son 20, los livianitos, embragados, no los puse todavía, me voy, me voy llevando un poco mejor con la plataforma, pero bueno, tengo acá al asistente, un lujo, son 20, están para completar, están acá embragados, un ternero, bien, bien de invernada, pocos kilos, mucho esqueleto, vamos, que me dijeron, 140, de manera de 165 kilos, yo los abro, estoy liberado, y como tranco el loco, arranco y pongo que me dijeron, estoy, sí, vamos, 35, 35, 35, 35, 35, 35, tengo por dos, 35, 37, 36, 36, 37, pido ahora, 7 y gracias, 7 los tengo, y 8, y 8, y 8, y 8, y 8, y 8, y 8 los tengo, y 8 los tengo, y 9, 29, ni abierto, 145 todos los días, vale este ternero, 40 tengo, 40, 40, 40, le toca 2, 42, 42, 41, lo que me digan, vamos, 141, gracias Luis, 41, 41, 41 y 1, 41 y 42, 42, 42, 42, 42, 42, Jorge, usted sabe que entró, no quedó su oferta, no quedó su oferta, entró otra anterior, 142 y 3 le toca, 143, 143, 143, 143, Enrique, entraron 2, quedaste afuera, 43, 3, 43 y 4 le toca, 4 le toca, vamos, 143 pesos 1, pesos 2, y se va por los 143, te espero, Enrique, vos me decís, 44, gracias, gracias, lo tengo, 44, 44, Jorge, 45, le toca, 144, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 145, Jorge, 45, gracias, gracias, vamos, vale plata este ternero, es livianito, no sé, me sacan la cuenta, serán 23 mil pesos lo que va, 45, 46, 46, lo tengo, 46, y 7 ahora, ¿quién le pone 7? ¿Quién le pone 7? 146 pesos 1, pesos 2, y se va por los 146, espero cualquiera, un minuto, 1, 2, 47, lo tengo, gracias, Jorge, 47, 7, 7, 7, Enrique, 8, me dijiste, 47, 47, 47, mi trabajo, defendernos, a todos, espero, a todos, 48, gracias, 48, Enrique, 48, 48, 9, 9, ¿quién le pone 9? 148, Jorge, lo espero, me dice, no, 148 pesos 1, pesos 2, gracias, Jorge, 49, 49, esa era la apertura, 50, lo que les toca, 50, 50, les pido, 50, 50, 50, 150, lo tengo, gracias, 150, Jorge, Enrique, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 51, 51, no, 150 pesos 1, pesos 2, y se va por los 150 pesos, fue, fue, gracias, Enrique, 150, 165 kilos, en Bragado, se encierran, y con el 3% de desbaste al otro día, se pesan, muy linda tropa, bien de invernada también, quiero mencionarles, hay 8 terneros enteros, 8 terneros enteros en el lote, están acá en Bragado, para retirar inmediato, y tienen 30 y 60 días de plazo, los muy lindos, muy buenos, de invernada también, fíjense, hay 8 enteros en el lote, y hay uno con un ojo, así, con una nube en el ojo, que está curado. Bueno, señores, 30 tengo, 30 tengo, no hablo más de gusto o al dope, 130, 130, 130, 30, 30, 30, lo que vale 135, 131, 31 voy, 31 tengo, 31 tengo, y me dicen acá en sala, como van llevando despacito, Luis, 32 te toca, 32, gracias, 32, gracias, 32, voy por Luis, 32, 32, 32, 32, 32, 32, sala, 33, gracias, entró, 33, 33, 33, 33, 34, Luis, 33, 33, 33, 34, Luis, 34, 34, 34, 34, 34, va Luis, 34, no sé, Adolfo, tu teléfono, otro pesito más, 35 tengo, 35, 35, 35, 35, 35, Luis, 36, 30 y 60 días, son lindos, vamos, no me dejes, igual, agradezco a todos, 135 pesos, 1, pesos 2, y se va por los 135 pesos, pues, gracias por contestar ahí en el chat, Luis, o no sé si sos vos, Eduardo, muchas gracias, 1, 2, 2, y se fue por los 135 pesos, pues, 35, cerrado, Pablo Apela, gracias, Pablito, voy al correr lote número 6, a los cambié, los puse, no, ahí están, se ven, señores, qué lote destacado este, son 63, jaula completa, señores, espectaculares de renovales, hermanos, miren, qué calidad, qué clase, señores, muy, muy buena hacienda, señores, la verdad que esta hacienda siempre tenemos la suerte de poder comercializarla, y realmente todos quedan muy contentos con esta calidad y esta hacienda, son 63, tienen 30 días y se encuentran físicos en la Rural de Tapalqués, en la Sociedad Rural de Tapalqués, filmado por Adolfo Rodríguez Lidio, vamos, que me dijeron, 135 sería por la clase, no todo lo mismo, vamos, y lo que me digan, no, Damián, que me tiraste bajo, no puedo, necesito 5, necesito 5, esa te la bocho a la oferta, te la bocho, gracias, vamos, poneme un poquito más, dale, 125, los abro y me tiro a la pileta, 125, 22, sos hijo del rigor vos, te lo abro, 122, no me gusta, che, ¿me animo o qué me dicen acá en sala? Tengo 122, tengo mañadito con esto, vale mucha más plata, 23, gracias, 23 abril, 23 abril, 24 te toca, Dami, 23 abril, 23, 23 abril, 23, 23, 23, 23, no todo es muy, muy bueno esto, che, Damián, vamos, 123, 23, 23, me parece que me quedo recorto con esto, 24, gracias, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, Jorge, estos son un lujo, a usted que le gusta lo bueno, no va a quedar mal, 26, 26, 26, Dani, gracias, 26, 26, 26, 27, 27, qué lindo, qué lindo, cómo nos acompañan todos acá de la plataforma, 25, 28, tengo, 28, creo que 30 es la apertura, señores, creo que no digo ningún disparate, pero vamos, la hacienda solo se defiende, 28, 28, 28, 28, 29, 29, mi amigo Juan Bautista, 29, 29, 29, vas vos, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30 le toca, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31 ahora, y a uno, tengo 130 y le toca 31, vamos, tengo 130 y 31 le toca, 130 pesos, 1, 2, 2, y se va por los 130 pesos, muchas gracias a todos, ¿sí? nada, gracias Jorge, 31 va usted, 31, Dami, 32 te toca, 32 te toca, son muy buenos, quizás 4 o 5 pesos en este ternero es una muy buena inversión, es mucha clase, che, 31 y 1, 31 y 1, 32 entró, 32 entró, 32, Jorge, hágame caso, 33 le pido, gracias, 33, 33, 33, 33, 33, Jorge va usted, 33, 33, 33, 33, 33, 1, 2, y se va por los 130, 33 pesos, pues, nada, no, no se queda nadie, me contesta, nada, no, tengo una pregunta acá, allá está, muchas gracias, bajado el martillo, Jorge Andrés Rodríguez. ¡Gracias!